Mi bien, yo necesito decirte que te quiero, decirte que te adoro con todo el corazón. Es mucho lo que sufro, es mucho lo que lloro, que ya no puedo tanto, al grito en que te imploro, te imploro y te hablo en nombre de mi única ilusión. La luz de las tinieblas, la esencia de las flores, la lira de un poeta, mi juventud adiós.